¿Estás lista para ver tu sorpresa? ¡Sí! ¡Ya quiero ver qué es! ¡Sorpresa! Gracias por ser mi mejor amiga ¡Guau! Se ve que este pastel está muy rico ¡Gracias, Dalila! ¡Miro que le muerda el pastel! ¡Que lo muerda! ¡Sí, amiga! ¡Que muerda el pastel! ¡Que le muerda el pastel! ¡Ahora es listo! ¡Y después de esto, te parás de ser bonita! ¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Mi amor! ¡Regresaste! ¡Te extrañé mucho! Yo también te extrañé demasiado ¡Ay, pero mira qué hermosa que estás! ¡Te tengo una gran sorpresa! ¿Verdad? ¿Quieres casarte conmigo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, 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 no! ¡No! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No sabes cuánto he esperado este día? ¡Por fin, mi sueño se hizo realidad! Tania, tengo algo más que dar. ¡Acompáñame! ¡No! Primero, debo morder el pastel que mi mejor amiga me regaló. ¡Vete! ¡No le hagas esperar a su prometido! ¡El pastel puede esperar! ¡Sí, amiga! ¡Ya vete! ¡Está bien! ¡Vámonos, mi amor! ¡Ya quiero ver este calentón! ¡Que me vas a sacar! ¡Me duele! ¡Me duele, hermana! ¡Me duele! ¿Estás segura que esta vez sí va a funcionar? ¡Tranquila! ¡Todo está fríamente calculado! ¡Nada puede fallar! ¡Ay! Tengo que estar bien bañadita para cuando me casen para la luna de miel. ¡Ahora ve a preparar el funeral de mi pobre amiguita! ¡Claro que sí! ¡Futura señora de Roger! ¡Ahora sí! ¡Tu vida se terminará! ¡Lo que me faltaba! ¡Préndete! ¡Préndete! ¡Danila! ¿Qué pasa? ¿Has visto a Tania? ¡No! ¡No la he visto! Pero ya que estás aquí, ¿me puedes dar encendiendo la soldadora? Sí, claro que sí. Está bien. Ya está. ¡Ah! ¡Tania! Llegó el momento de actuar. ¡Tania! ¡Amiga! ¡Tania! ¡Tania! ¡Tania, mi amor! ¡Mi amor! ¿Qué pasó? ¿Todo está bien? ¡Una araya! ¡Una araya! ¡No, no, no! Tranquila. ¡No hace nada! ¡No puedo pasar de esto! ¡Ella que era tan buena! ¡Pero cómo puedes seguir con vida! ¡Todo está bien! ¡Todo está bien! ¡Tú tranquila! ¡Sí, mamá! Tranquila. ¡Todo está bien! Mi amor, mi amor, tranquilízate, ¿sí? Mejor vamos para que descanses. Sí, mamá, mamá, tranquila, ya. ¿Están listas para la fotografía? ¡Sí! ¡Pobre ilusa! ¡Por fin te quitaremos del camino! ¡Dalela! ¡No! ¡No! ¡Mi hermana, no! ¡No! ¡Dalela, despierta! ¡Hermanita! ¡Hermanita, despierta! ¡Hermanita, despierta! ¡Hermadita! ¡Despierta! ¡Hermanita, despierta! ¡Hermanita! ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¡Hermanita! ¡Hermanita! ¿Cómo está? ¿Aún no despierta? ¡Todo es tu culpa! ¿Qué? ¿Mi culpa? ¿A quién? ¿Por qué tú le quitaste el novio a mi hermana? ¡Hermanita! ¡Y yo te asesionó tanto para terminar contigo! ¡Para quedarse con el amor de su vida! ¿Cómo? ¡Hermanita que debería estar en esta cama eres tú! Pero ya veo que la suerte te acompaña en todos lados ¡Eres una! ¡Estrella! ¡Hermanita! ¡Estás viva! ¡Dalela! ¿Cómo pudiste atentar contra mi vida? ¿Qué dices? ¡Tú eres mi mejor amiga! ¡Hermanita haría algo para dañarte! ¡Basta! ¡Hermanita! ¡Acabo de confesar todo! ¡Estrella! ¿Qué hiciste? Lo siento mucho, hermanita Pensé que nunca ibas a despertar Pero tenía que decirle la verdad a esta Para que se sientas culpable de todo lo que has estado pasando Nunca pensé que nuestra amistad terminaría de esta manera Pero gracias a todo lo que sucedió Que me di cuenta que uno nunca se termina de conocer a las personas Siempre terminas sorprendiéndote Así que no quiero volver a verte nunca más ¡Adiós! No, vámonos, mi amor ¡Espera! ¡Espera, Tania! ¡No te vayas! ¡Esto no se termina aquí! ¡Roger va a ser mío como de lugar! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué mis piedras no responden? ¿Qué está pasando, hermana? Lo siento mucho, hermanita Pero tú nunca más podrás volver a caminar No malgastes tu tiempo Tratando de apagar el brillo de los demás Inviertelo en ti Para mejorar como persona Porque la envidia Es una enfermedad Que puede marcarte para siempre ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.